¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a MADMAS En el último episodio lo habíamos dejado yendo a ese cementerio en busca de esa carrocería para nuestro Magnus Opus en compañía de nuestro amigo Chan Bucket y lo habíamos dejado justo un poco más adelante donde habíamos cogido gasolina o más o menos por allí Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo capítulo el capítulo número 2 para ser precisos y vamos a continuar partida Pero antes de nada quería saludar a nuestros nuevos chubs de ayer David, José Ignacio, Isaac Omg, Emanuel Obando, El Col, Tommy González, Nasu 2015, Jorge Espina y Destil XD Bienvenidos al canal uh y Vale, que casi no me da tiempo Estaba saludando A los nuevos suscriptores De ayer Y casi no tuve tiempo De saludar Bienvenidos al canal Amigos Rasca, descripción Entre las colinas filas de los grupos demoníacos Colectivamente despojos Los rascas son sin duda alguna Los más débiles y menos hábiles Son jóvenes guerreros que tratan De demostrar su valía en solidaria Con presa fácil Pero suelen optar por el ataque en masa Consejo Con los rechazos perfectos Y los remates de cadena potente Se harán acumular muchos puntos de furia Para entrar en el devastador modo furia Más rápidamente Las armas cuerpo a cuerpo También te ayudarán a deshacerse De muchos rascas en el momento Atúrdelos con ropa de barbillas Y luego remátalos con un pincho Para derrotarlos En un abrir y cerrar de ojos Ok ¿Qué es lo que nos da? ¡Vamos! ¡Nos estamos en suerte! En esta casa rara, podríamos refuelar y desmolir. ¡Helera! ¡Vamos a la fruta! Vale, a tope. Vamos a ver si podemos coger otra lata y llevarla con nosotros. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡A tope de Power! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, las portas débiles como... bueno, ya no me da tiempo ni a leer, estoy en la puerta, bien. No se puede usar la vestida. No se puede usar la vestida. No se puede usar la vestida. ¿Qué tiene? ¿Posnorte? Gracias. Gracias. Vale, tío. De alguna forma tenía que ser, tío. No caía yo en eso, tío, en el gasolino, oíste. Vale. Eh... Pues nada. Tenemos... Mira los coches que hay colgados, tío. Qué puntazo, tío. Pues venga, vámonos. Sin perder más tiempo. Los profetas que cuban este tipo de plato no serían a sufríos. ¡No! Tiene unos madrugados con nosotros en todo lugar. ¡Cuidado, tío! Ay, cagado de la leche, chaval. Qué susto, tío. ¡Uff! Cuidado, ¿eh? Cuidado, tío. No sabía que explotaban, tío, esas cosas, tío. Vale, vamos a dejar de explotar. Vale, bien, explotó. Vale, bien, explotar. ¿Qué fue eso, tío? Man, cuidado, no. ¿Qué parajes más raros, tío? De desierto, así, con todo un desguace, todo lleno de coches oxidados, pinchos por todos los lados y trampas, que es lo que estamos encontrando. ¡Ay, cuidado, las trampas! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la la altura! ¡ приют de dentro! Como tú estás en el interior, mi amor. ¿Hay algo aquí? Una sombra con alma. Los Witcher guardan las carrocerías de vehículos por construir. Es un lugar lleno de trampas y muerte. Vale. Algo más o menos ya me lo esperaba. Vale, tenemos aquí algo. Chatarra. Quédanos... Vale, vamos a esperar que esta fue por aquí primero. Vale, vamos a esperar que esta fue por aquí primero. Vale, parece que no hay nada, eh, por aquí. No hay nada, hay que seguir. Vamos allá. Vamos allá. Estamos saltando. Ahí hay enemigos, eh. Cuidado. Flashlight. Bien. Vamos allá. Es una ventana para moverte por zonas oscuras. Vale, bien. Vamos allá. Agua. Agua. Viene bastante por lo que se ve, eh. Vale, bien. Perfecto. Eh... Pues seguimos. Vale, aquí abajo hay como un generador. No sé si podemos acelerar alguna. Vale, bien. Vale. Vamos a usar la tirolina. Bien. Pues seguimos. He llegado a la plataforma. Eh... Vamos a seleccionar a la calazalía ahora. Chatarra. Vale. Vale, Lucas se ha quedado. Bien. Vale. Vale. Vale, tenemos, eh... Furnace. Selección de chatarra. Eh... Tenemos, eh... Solverface. Y Willhand. Y... y de alrate y arrolla es como es muy parecido al de negro negro vamos a coger la misma del coche que tenía antes, que creo que es un coche mítico en esta serie de Max Max y en esta tecnología y lo voy a coger vale 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 y vale vale ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos que nos fríe! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos que nos fríen! ¡Vamos! ¡Vamos! Chaval que está flipando, tío. ¿Qué es eso, tío? Combate en coche. Usa T e i b para apuntar y disparar puntos débiles con la escopeta. Usa XL para realizar una embestida lateral a la izquierda o a la derecha. Vamos a continuar. Qué chulo, tío. Cuidado, cuidado. No nos la pegamos. Vale. Marca ahí. ¿Cómo se va, tío, con la chiquilla? ¿Cómo se va? Usa la embestida lateral para causar daños rápidamente a cualquier vehículo. X. Vale. 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 Vale Que buena, tío Vamos Que guapo, tío Este juego, tío Visión historia De historia completada Magnus Opus Chumbaki lo llama Opus A duras penas, pero puede llamarse un coche Pero promete Encontramos la carrocería Pero queda trabajo por hacer Si queremos prepararlo para el combate Bien Vale Está diciendo que Chumbaki puede reparar el coche Cuando esté parado Solamente cuando esté parado Ya, tío Es que estos mapas son Pero enormes, tío Son enormes, tío Vale, estamos en la guarida Hombre, Max ¿Cómo te va esa pata? Eh, la carrocería está guapísima, tío Está guapísima, tío Es muy parecida a la que teníamos con el Interceptor Solamente que está un poco más alzado Eh, el coche está un poco más alzado Eh, el frontal es casi idéntico Si no es idéntico Eh, vale No sé lo que hay que hacer ahora Un marpón Una obra justa Vale, tenemos aquí Mantén recogida y chatarra Eh, chatarra Tenemos más piezas por aquí Chatarra Vale Ni más Escoge la punta Me cago en la leche, tío Siempre se me va la mano en el círculo, tío Vale Vale Si yo inspecco la luz, esta punta será muy útil Bienvenido al garaje Aquí es donde construirá y personalizará El Magnum Vapus La categoría POM Aparece marcada Con el objetivo de la misión Ve allí ahora a instalar el arpón básico Ve en el arpón básico Vale Uah, cuantas cosas, tío Vale Vas a conseguir en la punta Chatarra suficiente como para instalar el arpón básico Arpón básico Eureka Con esta herramienta podemos arrancar puertas enemigas Con alegancia y facilidad Las estructuras débiles también sucumbirán a ella Estar el arpón básico Y engancha elementos menores Como puertas de vehículos Y estructuras débiles También es muy efectivo Contra personas Personas, puertas, vehículos O estructuras débiles Vale ¿Quieres comprar este arpón? Porque hice chatarras, ¿eh? Vale Es una especie de tienda, tío Para el choque está en vestida Está la mejora para el choque se cutre Aumenta el 10% de potencia de vestida Reduce el 10% de daño en colisiones frontales Vale Cuando hayas acabado el pulso de Paz, rediga Vale, perfecto Ya tenemos algo Tenemos un poquito más preparado el coche No sé cómo Pero ¿Verdad? Necesitamos las partes Solo nos preocupes Será fácil Sin el arpón Sí Pero primero Los chicos de la guerra Ocranos Pero si no nos atreveramos los números ¿Por qué? ¿Verdad? El final de ti Me Y el magnum opus Vale Vamos a ver bien parece que se está portando nuestro amigo John Bucket nos está echando una mano con el coche y más que tanto pues bueno gente vamos a concluir el episodio número 2 de Mad Max, lo vamos a dejar aquí y creo que es un buen momento acabamos de guardar en estos preciosos momentos y pues nada un saludo y mucha suerte amigos nos vemos en el próximo capítulo